Hablando de los corners y de los safeties, son de los más rápidos de la liga, ya lo platicamos en alguna ocasión, ¿no? Es una defensiva que se puede mover muy rápido y yo destacaría también en la parte del corner, pues, el cambio que ahora se tiene, ¿no? Con los compañeros o los excompañeros en Michigan, que ahora juegan juntos en la misma parte que es Dax Hill y DJ Turner, ¿no? Entonces, importante este cambio que tuvo que hacer Hill, ¿no? El adaptarse, lo que estuvimos platicando al cambio de posición, pero yo creo que todos lo hicieron bastante bien y en el caso de los linebackers, pues, definitivamente en Jogmeta, ¿no? Que, pues, fue la grata sorpresa que se dio en esta pretemporada, pero que sí de primera luz es difícil que vaya a poder estar jugando muy seguido, ¿no? En el equipo, pero esperemos que se siga ganando un lugar. Yo no sé qué tanto pudieran coincidir en una apreciación con este chico. Yo quiero pensar que es un caso similar al de Vorfik en algún momento, pero sin esa energía tan descontrolada y tan fuera de cauce como la que tenía Vorfik. Es el anti-Vorfik. Con lo que pudieras, ¿no? Con lo que pudieras, ¿no?